Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Sekiro. La última vez pudimos derrotar a una viejecilla en este lugar. A esta persona la maté un millón de veces y aquí estamos. Era una viejecilla bastante brava. Ahora quiero mostrarles mis nuevas habilidades, muchachos. No, no que haya adquirido algo, sino que miren lo mismo que estoy peleando ahora. Ya nadie me puede tocar siquiera. Soy tan bueno que... ¡Ah, no! ¡Me están matando! Miren, miren cuánta habilidad. ¡Wow! Ahora, hay dos lugares que yo recuerdo según las ediciones que he estado viendo. Que no me adentré tanto, pero en el momento no me parecía lo adecuado. Pero ahora que tengo ese magnífico poder y habilidad, siento que definitivamente podemos adentrarnos a lugares que nunca antes habíamos visto. Entonces, sí, vamos a hacerlo. ¿Dime cuánto dinero, muchachos? Dime todo ese dinero. Dime todo ese dinero. ¡Au! ¡Au! Miren eso, muchachos. Miren eso. Se roté a todos en un parpadeo. Todos están en el lugar. Así es. Así es, muchachos. Y aquí es en donde estuve ganando todo este dinero, como se lo ven ahora, ya que yo era bastante pobre hace unos capítulos. Pero vamos a necesitar comprar cosas también, muchachos. Miren esto. Miren cómo los destruye a todos y cada uno de ellos. Esto es habilidad, muchachos. Habilidad pura. Ahora, llegando aquí. Todo consta de agacharnos un poco. Vamos con este de aquí. ¡No! De acá en la balada, se perdió. Su dinero. Y luego, esto se perdió aquí. ¡Au! 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 ¿Puedes contra mí? ¡De acuerdo! Me parece que no te puse. ¡Au! 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 ¡No, espera! ¡No me maten! ¡Ah, espera! ¡Ok! ¡Listo! ¡Miren esto, muchachos! Nadie puede contra mí. ¡Nadie puede contra mí! ¡Au! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Dinero! ¡Más dinero! ¡Miren este prospecto de aquí! ¡Es raro lo que le espera! ¿Quién más? ¿Quién más? Aparentemente ya no hay nadie. ¿Vieron eso, muchachos? Todo el camino de muerte que dejé, por donde voy pasando, me falta ir. Y así es como se acaba con una aldea, muchachos. ¡Muy bien! Ahora, les decía, que hay un lugar que nos falta visitar. ¿Dónde estoy? Muy bien. ¿Qué lugar nos falta visitar? ¿Qué lugar nos falta visitar? Creo que este es el lugar que nos faltaba visitar. Este es el lugar. Está인os, ¿verdad? Esto es el mismo estar visitado. Tienen esto, muchachos. ¡Qué idiota! Ok, no pasa nada. 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 Bueno, voy a comprar dos monederos pesados. Y... Sí, una de estas. Y unos monederos. Y ahora sí. No voy a perder nada de mis cosas. Ok, chicos. ¿Se acuerdan de este maldito que no habíamos atacado la última vez? Bueno, les voy a enseñar cómo matarlo. Lo atacas con la espalda. Luego, cuando esté el piso, lo atacas en el piso. Lo cegas y lo sigues golpeando en el piso. Así es. Así es. Así es. Ataques desleales, muchachos. Es la única forma de vencerlo. Ya me di cuenta. He intentado un montón de veces. Llegué a la conclusión que sólo puedo ganarle con ataques desleales. Uy, ¿dónde está? Uy, ¿dónde está el maldito? ¿Dónde está el maldito? No. 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 Pensé que había muerto. ¿Dónde estoy? No. 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 Ven aquí, señor. ¿Dónde está? Espérate. Vengo llegando, maldito. Desleal. Ok. 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 Espérate para ser pateado. Sigue golpeando. Guau, guau. Entitat. Ok. Nos, vamos. Nos, vamos. Todo intentamos escapar, por lo menos. Bien. Ch richtige. Bien. Cambiamos de estrategia. Ahora una vez aquí Lo llenamos de aceite Bien lleno de aceite Una vez que lo llenamos de aceite Lo prendemos en fuego ¡No, maldito! Lo prendemos en fuego ¡Oh, no! Más aceite ¡Uy! Si tan solo estuviera cerca de mí Eso hubiera sido devastador Pero No es así No es así ¡Párate! ¡Wow! Así es Así es ¿Qué pasa? Ya no eres tan fuerte Ya no eres tan fuerte Eso pensé Eso pensé Bien 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 ¡Mira eso! ¡Mira eso, maldito! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Te estoy dando, maldito! Desgraciado ¡Uy, qué vas a hacer! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uy! 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 ¡Ya no tenemos más a fuego! ¡Rayas! ¡Se nos acabaron las opciones! Ni hablar Tendré que pelear Tendré que pelear como hombre Bueno ¡Ven a coja! ¡Ven a coja! ¡Ven a coja! ¡Oh, sí! ¡Dame eso! ¡Dame todo! ¡Miren eso, muchachos! ¡Miren eso! ¡Ahora yo soy el rey de la colina! ¡Así es! ¡Así es! ¡Maldito desgraciado! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Finalmente lo logramos! ¡Uha! ¡Eso fue! ¡Bastante intenso! ¡Si me lo preguntan a mí! ¡Uha! 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 ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! Ahora, este fue un lugar que se había dejado pasar Pero hay otro lugar Aún más interesante, muchachos Este lugar, no sé si se acuerdan Este lugar es bastante interesante Pero nos falta investigar por acá, muchachos ¿Se acuerdan? Que había dicho la otra vez ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Uha! ¡Que hay aquí abajo! ¿Qué rayos hay aquí abajo? ¡Ah! 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 ¡No me da rápido, maldito desgraciado! ¡Qué maldito! ¡Au! ¡Ah! ¡Pues esto! ¡Dómalo! ¡Jolón! ¡Negra! ¡Ah! ¡Monedero ligero! ¡Qué bien! Dulce de agua Perfecto Bueno, aparentemente Algo extraño está pasando aquí, muchachos Y algo me mordió ahí abajo Estoy casi seguro Tenemos que nadar rápido Rápido, vamos a morir Nada rápido Nada rápido ahora No, no No, todo está mal Todo está mal Me van a matar Me van a matar ¿Por qué me van a matar? Ok Subo conmigo ¿Qué es lo que está ahí? Que maldito Bueno Independientemente Sigamos nuestro camino Vamos a cambiar esto por Shurikens Y Si Básicamente es todo Bueno Ok No 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 me digan que hay otro jefe Detrás de esto Un Qué suerte Muy bien Ya estoy en el elevador ¿Ahora qué? ¿Para subir? Ah, claro. Claro. Cómo no, mi madre. ¡Vamos! Muy bien. ¡Oh, no! Yo sé que quieren que rompa todo esto, pero no se puede. Puedo romper esto. Hay que ir con cautela, muchachos. No podemos ir haciendo ruido y rompiendo todo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién osa hablarme? ¿Acaso eres tú? Bueno, antes que nada, vamos a guardar esto de aquí. Solo por si las dudas. ¡Seducidos por la búsqueda de la inmortalidad! Si os captura, no quiero ni pensar qué harían con vos. Haríais bien en volver por donde habéis venido. No obstante, no os impediré estar si estáis decididos a hacerlo. Entrar. Pero si lo hacéis, id con cuidado. No me digas qué hacer. Veo que habéis decidido continuar. Sí. Rezaremos por vos. Es lo menos que podemos hacer. Sí, sí. Bueno. Bueno. ¡Ey! Miren este lugar, muchachos. Templo Sempo. Ponte Congo. ¡Uh! Estamos en África, muchachos. En el Congo. Esto no parece África. Bueno, supongo que África tiene lugares bonitos también. ¡Eh! Vaya, vaya, muchachos. Tantas... ¡Uy! Miren todo eso. Tantas cosas por descubrir. Tenemos que llegar allá arriba. De alguna forma. Pero... Este parece el lugar perfecto para dejar un video, si me lo preguntan a mí. Así que... Muchas gracias por ver. Yo soy Lazo. Nos vemos en el próximo. ¡Va a veces! Si. ¡Va a veces! ¡Va a veces! Lo que has achieved.